Remate, Mede, Benzá y Apiá, los dos a colocar demasiado débil, Bulera tranquilo, Abreu por la gloria. Le va a pegar Abreu, le va a pegar el Ceba, el Ceba habitualmente lo pica por Dios, el Ceba, el Ceba, el Ceba toma carrera, el Ceba va... Gol, 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 Uruguay, 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 Uruguay. Estas en los cuatro mejores, este equipo, este equipo que hicieron grande, estos leones, estos leones, que sacudieron la melena de un león dormido, y enfrentaron otra vez, con la misma sangre de Danzati. Gol, 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 Gol.